Bueno, hola a todas y a todos. Bienvenido a esta charla del uso de Selenium y Python. Bueno, yo soy Pablo García Sánchez, soy el nuevo director de la oficina de software libre, sustituyendo a Maribel García Arena, que también está aquí del público. Y bueno, con esto queremos empezar a iniciar con una serie de charlas de temas relacionados con el software libre que os puedan interesar a toda la comunidad. La verdad es que estamos muy contentos de que haya tanta gente y tanto internet, 23 personas, 22... La verdad es que muy contentos por teneros aquí a todos y a todas. Y bueno, esta va a ser la primera charla de muchas. Recordad que esta charla se está grabando. Si no queréis que se salga vuestra cara o vuestra voz, no le deis a compartir el audio y micro. Puedes hacer las preguntas si queréis por chat. Creo que se está grabando. ¿Vale? Hay un poco de feedback, dice Ciro. Pablo, ¿qué tal lo escuchas tú? Yo lo escucho bien. Vale, bueno. Puede ser. Sí, espera. De todas maneras, yo voy a dejar de hablar en 5 minutos. Si hay problemas de mi ordenador, lo voy a dejar de hablar en 30 segundos. ¿Vale? Ah, dice Ciro que ya está listo. Perfecto. Bueno, pues ya nada. Simplemente quiero presentaros a Pablo Cordero, que es un técnico de la oficina de Software Libre. Y nos va a dar una charla sobre Selenium y Python. Hay mucha gente aquí que conoce Python, pero la verdad es que el tema de Selenium y para poder estar aquí está súper chulo. Si trabajáis con ciencia de datos o con, vamos, esto lo podéis integrar con Pandas o con Max Plus Libre y sacar un montón de cosas súper chulas. Por ejemplo, un ejemplo que es muy interesante también, que, por ejemplo, yo lo he usado para hacer web scrapping. Yo, por ejemplo, me he bajado usando Python y Selenium las cartas del videojuego Hearthstone para hacer un análisis de qué cartas del videojuego utilizan más los usuarios. Pero podéis aplicarlo a muchísimas, muchísimas cosas. Y, bueno, simplemente que recordad que tenéis la página web de la OSL y el Twitter, arrobaoslugr, para seguir nuestras actividades. Y, bueno, poco más que decir que cualquier cosa que queráis colaborar vosotros también y vosotras con la oficina, pues enviadnos un correo, un tuit o lo que queráis para ver si hacemos más charlas o lo que sea. Vale, justo ahora llaman por teléfono, porque ya sabéis que estas cosas, el teléfono está justo al lado de la mesa de Pablo. Me han llamado a la mañana, pues justo cuando va a empezar Pablo, me llama a dar el teléfono. Y, bueno, simplemente darle las gracias a Pablo por esta charla. Y vamos a intentar repetir esta charla, pues a lo mejor una a la semana, una a cada dos semanas y tal. Espero que vuestros temas son bienvenidos. Cualquier cosa que queráis vosotros que creemos algún tema, pues lo hablamos, lo preparamos. Y si alguno de vosotros, asistentes, queréis, oye, que quiero colaborar con la OSL y quiero dar una charla de esta tecnología con software libre que yo conozco, que está muy chula, pues perfecto. Porque os damos difusión, os ayudamos a montar la charla y, vamos, queremos que la OSL sea comunidad. Y ya está, simplemente cedo ya la palabra a Pablo y al que agradecemos el tiempo que se ha tomado en preparar esta charla, que la verdad es que está genial. ¿De acuerdo? Muy bien, pues Pablo, cuando tú quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Pablo. Nada, yo encantado de que la oficina me dé la oportunidad. Y, bueno, yo ahora mismo soy aquí técnico de la oficina y se me ocurrió este tema. Pablo me propuso hacer una charla y se me ocurrió hacer la Selenium porque yo la había usado en ciertas situaciones, me había parecido muy útil. Y, sobre todo, no solo sus aplicaciones, tanto al scrapping, que hay varias alternativas en Python, sino a la interacción con la web. Y, bueno, pues nada más, vamos a empezar. Básicamente, aquí he compartido pantalla de Visual Studio, de mi editor. Básicamente, para ir un poco, va a ser un poco interactivo. Es decir, voy a ir, pues, haciendo un ejemplo de código y demás. Para que, un ejemplo de código, para que sigamos, o sea, vayáis siguiendo lo que, o sea, el flujo de, pues, siguiendo un ejemplo de cómo se puede aplicar y en las situaciones en las que se pueden aplicar, los problemas que pueden aparecer, etcétera. Y un poco para que sirva de introducción, sobre todo para que cojáis ideas y ya lo apliquéis y os adentráis más en Selenium al completo y eso, podréis sacarle y encontrarle la utilidad concreta. Bueno, básicamente, pues, vamos a empezar con una introducción rápida de cómo podemos instalarla. Básicamente, aquí tengo una terminal junto con el código. Básicamente, la instalación de Selenium es muy simple. Podemos hacerla fácilmente, pues, mediante el gestor de paquetes pip de Python. Básicamente, pip install Selenium. Básicamente, nos bajará la última versión de Selenium. Yo, obviamente, ya la tengo instalada. Y, bueno, básicamente, aquí ya nos permitiría usar los, o sea, todos los módulos y la librería Selenium en general. También podéis instalarla fácilmente, pues, mediante un paquete de Ubuntu o de cualquier otra distribución. Básicamente, Python 3 Selenium o la versión que usáis de Python. Como que hay. Yo recomiendo instalarlo por pip porque es, sobre todo, más útil para la gestión de paquetes de Python. Pero, bueno, eso ya he elegido en vuestra. Luego, necesitaremos otra cosa. Porque Selenium, básicamente, lo que hace es ejecutar una instancia del navegador y actuar sobre esta interfaz. Es decir, no se trata de descargar el código HTML que proporciona la web y trabajar sobre él, como hacen otras alternativas, como puede ser BeautifulSoap o Scrappy. Básicamente, lo que hace es abrirte una instancia del navegador y trabajar sobre ella. Entonces, ¿qué tenemos que permitirle a nosotros? Nosotros tenemos que descargar también un driver que nos permita utilizar mediante el programa o el script que hagamos utilizar el navegador. Para esto, dependerá del navegador, pero los navegadores modernos, tanto Chrome, Chromium, Firefox, Microsoft Edge, Safari, todos tienen su propio driver. Estos se pueden descargar desde las páginas oficiales de cada navegador. Básicamente, nosotros en el taller vamos a usar Firefox, o sea, vamos a decir Firefox, básicamente, porque es software libre y sobre todo a lo que más acostumbrado estoy yo. Pero bueno, no hay cierto cambio, o sea, no hay tanto cambio respecto al navegador que usa. Simplemente, pues, usa el preferido. Yo las instalaciones y demás y el código lo voy a hacer con Firefox, pero iré explicando si se tiene que cambiar en algún lado cosas para usarlo con otro navegador, o sea, que no hay problema. Básicamente, los drivers los podéis instalar aquí, mirad, en el propio paquete de Ubuntu, en el propio repositorio, te dice que te recomienda descargarte el driver de Chromium o el de Firefox. El de Firefox se llama GeckoDriver, lo podéis obtener de su propio repositorio, elijad, la última versión, o simplemente instalarlo con, según la distribución que tengáis, pues, el paquete que sea, o sea, el paquete que corresponda. Bueno, básicamente eso. O podéis elegir o instalarlo de los repositorios o descargarlo desde aquí, desde la página de GeckoDriver. Aquí está, para Linux, para Mac OS o para Windows, para lo que queráis, y utilizarlo. Vale, una vez descargado, está, o sea, los dos elementos que necesitamos, ya os digo, yo lo tengo descargado ya, yo uso manjar, o sea, que el comando para instalarlo sería GeckoDriver, y básicamente, pues, o sea, se me descargaría, me dice que ya está instalado, pero bueno, sería instalarlo de nuevo. Y para Ubuntu, perdón, para Ubuntu sería sudo apt-get install Firefox GeckoDriver. Básicamente, si usáis otra distribución o usáis Windows, pues, podéis buscar, sobre todo, aquí, en la propia página de Selenium, que ahora la dejaré por escrito. Podéis descargarlo, aquí os indica dónde podéis descargarlo. Esperad un momento. Vale, vale. Sí, pues, aquí en la página oficial de Selenium, de Python, os lo dice, os lo podéis descargar fácil. Bueno, pasado esto, que básicamente viene más en la documentación y demás. Esperad un momento, que voy a decir... ¿Qué, Pablo? ¿Sí? Ah, en contra. Vale, perdona. Vale, básicamente, ya podemos empezar a utilizar Selenium al completo. Básicamente, primero he planteado la charla como en dos partes. Primero voy a plantear una charla, o sea, un scrapping sobre una web de la Wikipedia para obtener unos datos. Un ejemplo así para que se vean cómo localizar elementos de la web y cómo obtener sus valores. Básicamente, y luego voy a intentar, voy a hacer un ejemplo un poco más... un poco más interactivo, que sea obtener de red y una... o sea, ir clicando en elementos y viendo los problemas que nos pueden surgir, sobre todo en páginas modernas que cargan... cargan módulos por Javascript y demás. Entonces, pues eso, primero voy a empezar un poco por una parte más básica y luego ya iremos escalando e iremos viendo cosas un poco más complejas o avanzar, digamos, avanzar de Selenium, ¿no? Vale, principalmente, aquí, pues para usar Selenium básicamente abrir un... un archivo de Python y dice Manuel que no escucha el sonido. Los demás me podéis confirmar si escucháis o si es problema de Manuel. Aquí se escucha bien. Vale, vale, gracias, pues vale. Vale, vale. Si tenéis cualquier duda podéis abrir el micrófono o ponerlo para el chat que... bueno, pido lo que sea. Bueno, principalmente para empezar a usar Selenium tenemos que importar de Selenium el webdrailer. El webdrailer es el driver que hemos instalado anteriormente. Él normalmente lo necesita automáticamente que se está en el sistema. Por ejemplo, nosotros que vamos a utilizar TireFox tendríamos que crear un objeto driver que se crearía mediante el módulo o sea, cogiendo lo del módulo webdrailer nosotros lo crearemos de TireFox porque vamos a TireFox. Aquí podéis poner Chromium o Chrome o el navegador que uséis. Puede haber ciertos cambios. Por ejemplo, Chromium o Chrome a veces la tienes que especificar como parámetro donde está el driver. No te instala porque no se instala directamente en el sistema pero obtiene directamente el sistema el ejecutable. Bueno, ya os digo, eso viene claramente explicado en la documentación aquí básicamente. Aquí te explica la introducción, cómo descargarlo, empezando. Ya os digo, eso viene en la documentación pero es básicamente muy parecido para todos los navegadores o sea que no hay problema. Vale, nosotros aquí en esta instrucción la que estamos diciendo es que nos cargue el driver de TireFox. ¿Qué hará esto? Si ejecutamos esto simplemente vamos a limpiar la terminal. Aquí simplemente si nosotros ejecutamos el archivo básicamente lo que hará es abrirnos un navegador de una estancia en una ventana de TireFox. Ahora mismo pues no hace nada claro porque no le hemos especificado nada. Como ejemplo lo que vamos a hacer lo que quiero plantear es que de la página del Granada de la Wikipedia del equipo de fútbol quiero obtener esta tabla. Obtener los datos de esta tabla y formatearlo como CSV. Claro, ahora mismo podría pensar que esto es algo muy fácil simplemente copiar y pegar. Luego pondría un ejemplo de cómo apliqué yo esto a una cosa que al escalar en muchas páginas de la Wikipedia sería más difícil de hacer manualmente. Básicamente pues eso lo voy a tomar como ejemplo. Por ejemplo si nosotros queremos que Selenium vaya a esta web lo que podríamos hacer es simplemente copiar la web y una vez estamos aquí podemos una vez creado el driver podemos usar driver.get para obtener la página le indicamos la url si nosotros nos vamos aquí ya vemos que ya nos crea la instancia nos crea la ventana de FFO y va hacia la página que le hemos indicado. Vale esto es pues algo básico hacerle a la página directamente vale ahora para para acceder a los elementos es decir para nosotros decirle que queremos obtener esta tabla pues básicamente tendremos que ir al código HTML básicamente porque tenemos que localizar el elemento que queremos obtener es decir si nosotros queremos obtener la tabla por ejemplo o simplemente si quisiéramos obtener este texto tendríamos que ir al párrafo y decirle a Selenium vale quiero que obtenga este párrafo obtenga este elemento y a partir de ahí pues hagas las acciones que yo te diga sobre él ¿no? por ejemplo si queremos obtener este elemento nos podemos ir aquí y buscarlo en el código a ver voy a poner un poco más grande que se vea mejor aquí nosotros podemos localizar la tabla ¿no? la tabla vemos que o sea tenemos esta tabla que es la que queremos obtener la que queremos decirle a Selenium cógeme ese elemento para luego yo buscar sobre sobre él mismo básicamente para hacer esto tenemos el primer grupo de métodos que de funciones que quiero presentar básicamente estas son una de o sea tienen esta estructura tienen driver siempre tienes que llevar al driver para que Selenium sepa en que porque claro tú podrías crear dos ventanas de filafo diferentes y él es decir él tiene que saber de dónde obtener esos o sea dónde buscar esos elementos entonces hay un grupo de método que se llama find element que es para localizar elementos ¿no? aquí vemos que hay muchos tipos podemos buscar pues por class name como un selector de jQuery encontrándote de una clase el primer elemento que haya CSS selector por un selector CSS por ID por por link test por nombre por parcial link test por nombre de etiqueta por ejemplo elemento el primer elemento de tabla de tipo tabla que encontremos por expat y podemos también encontrar el grupo de elementos si yo le digo que me busque find elements by class name me encontrar me introduciría en un array en una lista todos los elementos que tengan una cierta clase ¿no? ¿qué nos interesa a nosotros? por ejemplo a nosotros nos interesa si nos vamos a la página vemos que no tiene un ID fijo o sea que no lo podemos localizar por ID tiene una clase tabla pero como vemos pues en el artículo hay varias tablas por lo que tampoco nos serviría ni buscarlo por clase ni buscarlo por ni buscarlo por tag es decir por la etiqueta html que sería tabla ¿qué podemos hacer en este caso? por ejemplo podríamos irnos aquí seleccionar el elemento y copiar su selector css o su expat selector css igual está un poco más si sabéis de jQuery o de javascript y habéis tocado algo sobre todo en el frontend en la creación de páginas web y demás es algo más común porque jQuery lo utiliza expat es un poco menos común básicamente si lo vemos aquí lo que hace es crearte una como una secuencia de elementos por ejemplo el body dentro del html el div de todos los div que hay dentro del body el tercero luego el tercero de este dentro de este esto puede ser un poco más entendible luego tenemos otra opción que podríamos utilizar sería la del selector css si nosotros nos vamos aquí y lo copiamos aquí vemos que es un poco más enrevisado cual podemos utilizar el que queráis porque como es fácilmente obtenible de de la del propio o sea de la propia herramienta que nos ofrece el navegador para visualizar el código html básicamente podemos seleccionar el elemento y darle a copiar tanto selector css como expat no hay problema básicamente podemos usar el que queramos por ejemplo vamos a usar el css selector y lo copiamos y ahí lo pagamos ahora mismo que ocurriría ahora mismo no ocurriría nada porque lo único que le hemos dicho es que lo localice podríamos asignarlo a una variable tabla y ahora la tabla contendría ese elemento igualmente no ocurriría nada básicamente si nosotros perdón ahí si nosotros lo ejecutamos básicamente hace lo mismo que antes lo único que ha localizado la tabla vale a partir de aquí que tendríamos que hacer a partir de aquí si visualizamos a ver si visualizamos si vemos la tabla si vamos a la tabla y la abrimos ¿qué nos interesa a nosotros? nosotros nos interesa no nos interesa la cabecera o tener la cabecera porque bueno al fin y al cabo ya la sabemos ¿qué nos interesa? nos interesa las filas si nos fijamos en la tabla cada una de las filas son las etiquetas TR ¿qué podríamos hacer? para obtener cada una de las filas por ejemplo podríamos decirle de la tabla find elements by tag name y ponemos TR ¿qué haría esto? esto lo que haría es si nosotros ponemos elementos o filas lo que haría es introducirnos en filas un array nos devolvería un array con toda la fila desde la primera hasta la última ¿para qué puede ser útil esto? pues podemos obtener tener un array de todas las filas vale a partir de aquí básicamente lo que podríamos hacer es iterar sobre ello por ejemplo filas y vale aquí tenemos cada una de las filas si iteramos en las filas vamos a ponerle una F vale aquí tenemos todas las filas o sea aquí tenemos toda la tabla aquí de la tabla le hemos dicho que nos encuentren los elementos TR y dentro de las filas podemos iterar sobre cada uno ahora ¿qué podemos hacer? podemos coger de cada fila y decirle sácame el texto esta es cada elemento de selenium tiene una variable texto que es el texto que hay internamente no el texto html o sea no el código html sino el texto plano que tiene el elemento ¿qué nos ofrecería esto si nosotros lo ejecutamos? si lo ejecutamos básicamente lo que haría es abrirnos el navegador perdón algo fallado aquí ah vale tengo que hacer un print a ver ahí vale si nosotros lo abrimos de nuevo se abre una ventana y vemos que aquí ya nos ha obtenido todas las filas rápidamente nos ha sacado todas las filas una cada una incluso la cabecera básicamente nos ha cogido todas las vamos a cerrar esto nos ha cogido cada una de las filas y nos la ha ido imprimiendo todo el texto de la fila claro ¿qué pasa? imaginaos que nosotros queremos exportar esto a un archivo CSV ¿no? entonces no nos serviría hombre esto no nos podría servir si estuviese de forma tabulada pero bueno imaginaos que yo solo quiero el año de inicio el año de fin y el nombre ¿no? no me interesa que sea presidente del recreativo Granada o de o de nada ¿no? básicamente esto pues igual dentro de cada fila ¿qué tendríamos que hacer? para dentro de cada fila obtener solo las tres columnas que hay solo desde hasta y presidente ¿no? pues tendríamos que podríamos básicamente obtener todos los TH no todos los TD perdón claro el primero hay un problema ¿no? porque es una una cabecera entonces tiene TH o sea las etiquetas son las etiquetas HTML son TH y no son TD bueno básicamente lo que tendríamos que decirle es que obtenga todas las TD para que sea más fácil en lugar de fila podemos poner que vaya desde un rango de 1 hasta o sea 1 hasta la longitud de filas sobre todo para que se salte el primero ¿no? para que no nos dé el error porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es de cada fila coger los TD o sea obtener todos los todos los elementos con etiqueta TD para así poder decirle pues quiero el segundo el tercero y el cuarto simplemente y creo que solo me imprima eso ¿no? entonces tendríamos que evitar esto básicamente podemos iterar desde en vez desde el cero que sería este elemento y iterar sobre el segundo ¿no? básicamente y y aquí podríamos pues decirle ya más fácilmente podríamos decirle columnas igual a fila así punto find elements elements by y TD hemos dicho vale esto ahora mismo pues me sacaría de cada fila las columnas todas desde esta hasta esta básicamente pues fácilmente pues lo mismo que hemos hecho aquí podríamos imprimir la columna podríamos imprimir la 1 que es la que no interesa porque la 0 simplemente nos dice el número de presidenta que es no nos interesa podríamos perdón vamos a concatenar vale columnas la 2 también nos interesa y la 3 columnas vale ahora si lo ejecutamos se lo ejecutamos básicamente haría lo mismo abriría la instancia de fila Fox algo he fallado a ver a ver a ver que he fallado aquí de filas estoy perdido espérate vamos a ver ah vale si que perdón no he puesto el texto le digo quiero que me saque de la celda tal el texto ¿no? y que me lo concatene entonces ya aquí ya si abriría la 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 ventana de fila Fox y ya me obtendría la fecha de inicio fecha de fin y el nombre del 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 presidente esto es un ejemplo bastante básico básicamente pues eso por resumir un poco lo primero que hace es obtener la tabla el completo obtener las filas dentro de la tabla es decir lo que os tiene que quedar claro de esto de esta parte es que el driver sobre todo el navegador se pueden buscar elementos pero también una vez obtenido un elemento se pueden buscar elementos dentro de elementos esto es útil pues por ejemplo para lo que hemos hecho de las columnas es decir a lo mejor las filas se podrían obtener directamente con un selector CSS cada una de las filas o todas las filas pero las columnas no serían tan fácil entonces lo interesante de esto es que se pueden localizar elementos y a partir de ahí también se pueden localizar elementos dentro de elementos y es algo iterativo es algo recursivo es decir se puede seguir haciendo dentro de cada uno de los elementos vale esto es una pequeña introducción que quería hacer sobre todo para explicaros algo muy simple e igual pensáis que no es útil porque al fin y al cabo yo podría hacer así y copiar todo el texto pero bueno os quiero presentar un ejemplo que tuve que hacer yo para un trabajo de la universidad tuve que obtener o sea hice como un análisis sobre los Grammys y lo que hice fue obtener de todas las categorías de los Grammys los nominados históricos y los ganadores ¿qué pasa? pues no había ningún dataset abierto que me proporcionase los ganadores sí pero no los nominados que era lo que me interesaba a mí ¿qué pasa? ¿qué hice? pues hice un script en Python con Selenium que lo que hacía era ir yendo por todas las páginas de la Wikipedia de los diferentes premios de los diferentes premios de de los Grammys y básicamente iba sacando el año los nominados y el ganador ¿qué pasa? esto hubiese sido mortal hacerlo a mano de cada uno o sea de cada una de las tablas porque tendría que ir uno a uno obteniendo los datos pasándolos a un archivo dándole formato etcétera esto claro lo hice automáticamente con Python y lo hice y con Selenium y lo hice bastante más rápido ¿qué pasa? claro a lo mejor os puede parecer un poco inútil ¿no? obtener una tabla tan pequeña con un script de Python a lo mejor pensáis que gastáis más tiempo en hacer el script que en obtener los datos manualmente pero os puede servir para obtener datos de o sea no solo de la Wikipedia de cualquier otro sitio de forma mucho más rápida cuando el volumen de datos aumenta mucho ¿no? pero no quería enfocarme solo en la obtención de datos y el scrapping dice Ciro que para nada tonto que es un ejemplo y debe ser sencillo para que se comprenda claro por eso he querido he querido usar este ejemplo porque me parecía o sea me parecía que que se acercaba a usos reales pero que tenía la sencillez de o sea tenía la sencillez para aprender pues como localizar elementos como interactuar con ellos como obtener el texto etcétera claro no por otra parte o sea esta es la parte más del scrapping de selenium por otra parte quería presentar también una parte más o sea que nos permite más la interacción con otras páginas por ejemplo para esto vamos a usar reddit ¿no? que es una página digamos un poco más moderna ¿no? podemos decirlo es decir aquí si nos fijamos la wikipedia lo que hace es básicamente cargarnos un archivo archivo html con toda la información de una vez ¿no? pero si nos fijamos cómo funciona reddit por ejemplo elegido esta si nosotros cogemos y recargamos la página hay módulos o parte de la página que no tarda lo mismo en cargar y esto provocaría pues como como veremos ahora un poco más adelante en cierto o sea nos llevaría ciertos problemas para obtener los datos cuando todavía no han aparecido ya no solo eso quiero también que veáis que se puede interactuar con la página por ejemplo si yo quisiera hacer una búsqueda como veremos ahora básicamente pues facilita eso Selenium es decir permite eso también porque aunque el curso es de iniciación al scrapping como hemos indicado Selenium no solo se usa para el scrapping se usa para otros usos como puede ser testing de webs del front de webs e incluso para iteración para creación de bots o para para cualquier cosa que se os ocurra que sirva o sea que esté relacionada con interactuar digamos manualmente o más humanamente con una página ¿no? bueno pues a partir de aquí voy a voy a pasar ya del ejemplo que hemos hecho del Granada y vamos a vamos a comenzar pues con con una iteración un poco más más humana ¿no? con páginas vale básicamente pues vamos a hacer lo mismo pero con vamos a ver vamos a hacer lo mismo pero con la página de Reddit el objetivo que voy a hacer es voy a hacer un script rápido vamos un script simple que realice una búsqueda bueno en vez de poner voy a poner Bitcoin por ejemplo que realice una búsqueda y quiero que lo que haga sea obtener los títulos de los pods que me encuentre primero y su enlace hacia ellos ¿no? una crisis simple puede ser que se pudiese hacer con la API no lo sé no he investigado mucho sobre la API de Reddit pero bueno nos servirá sobre todo para entender ciertas cosas de Selenium y ciertos problemas que pueden pasar cuando cuando se se hace scrapbook de páginas vale básicamente eso lo que voy a hacer es un script que busque una palabra cual sea y saque y obtenga sus pods de las últimas 24 horas junto con sus links ¿no? vale para eso pues básicamente lo mismo en vez de obtener de la Wikipedia lo que voy a hacer es o sea en vez de ir esta vez a la Wikipedia lo que voy a hacer es ir directamente a Reddit ¿no? cambio la URL del Driver Get y igual que siempre vale a partir de aquí pues que voy a hacer voy a localizar la o sea la barra de búsqueda o sea el input el el elemento que nos produce es la entrada para que nosotros podamos escribir aquí ¿no? porque claro hasta ahora aquí lo único que hemos hecho ha sido obtener datos es decir ir a la página decirle que elemento quiero localizar y a partir de ese elemento obtener los datos aquí lo que voy a hacer es todo el contrario voy a localizar el elemento para enviarle yo ciertas palabras que quiera introducir pues en la búsqueda por ejemplo ¿no? básicamente pues lo mismo aquí y este elemento como vemos tiene un id por lo que es más fácilmente localizable no tenemos que usar su selector css ni su expat por lo que simplemente copiamos el id y le decimos driver.get no perdón find element by id ¿no? y básicamente indicamos su su id básicamente una vez tenemos tenemos localizado el elemento eso podríamos interactuar con él ¿no? por ejemplo nosotros en nuestro caso lo que queramos hacer es enviarle enviarle una palabra ¿no? la que queramos buscar por ejemplo esto o sea por ejemplo le voy a enviar bitcoin ¿no? aquí pues ponemos input de búsqueda ¿no? lo guardamos en una variable vale a partir de aquí yo ya con input búsqueda puedo interactuar con ese elemento input búsqueda es un objeto que tiene las propiedades de ese elemento y nos hace que podamos interactuar con él mediante cierta función por ejemplo hay una función que es la que nos interesa a nosotros ahora mismo que es básicamente send case send case y básicamente aquí ya podemos poner la palabra que le queramos enviar por ejemplo bitcoin ¿no? si nosotros ejecutamos esto ¿qué va a ocurrir? pues se va a cargar la página de nuevo va a cargar ready y va a localizar el elemento tarda en cargar la página claro va a localizar el elemento y va a introducir bitcoin simplemente vemos que hace esto vale ¿qué pasa? que hemos realizado simplemente hemos introducido la palabra en la búsqueda pero no hemos enviado ¿cuál es el problema? que si nos vamos a la página de ready no tiene botón para pulsar es decir no podríamos decirle localízame este botón y envíamelo esto nos sirve para ver un ejemplo que de interacción que tiene selenium y no tienen otra alternativa porque como selenium provee una forma de interactuar de forma más humana con la página básicamente lo que podríamos decirle es igual send case pero en lugar de una palabra nosotros le queremos enviar una pulsación de una tecla ¿no? vale para esto básicamente tenemos que importar un módulo de selenium básicamente lo voy a copiar porque es largo pero bueno básicamente tenemos que importar el módulo keys el módulo keys nos provee pues básicamente son variables de entorno o sea que nos que nos proporcionan diferentes teclas ¿no? entonces nosotros aquí podíamos podemos indicarle ciertas ciertas teclas que queremos que pulse por ejemplo control command clear etc delete end f1 f2 etc vale ¿cuál nos interesaría a nosotros? a nosotros nos interesa enter porque creemos que cuando esquiva la palabra pulse enter ¿qué pasa? ¿por qué no hacemos driver punto send case bla 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 enter ¿no? ¿por qué hacemos esto y no esto? básicamente porque con esto le hemos dicho que nos guarde aquí el focus el centrado en ese elemento es decir lo que lo que hacemos es decirle que envíe o sea pulse la tecla enter cuando esté cuando esté con el foco en la búsqueda es decir cuando yo escriba algo aquí bitcoin pulse enter ¿qué pasaría si yo me voy fuera y no mantengo el foco aquí y si pulso enter no va hacia ningún sitio ¿no? esto lo voy a poner un poco más grande para que vale esa es la diferencia entre la localización de elementos no solo para localizarlo en la página sino también para permitir que se pueda interactuar con ellos ¿no? básicamente pues eso nosotros le diríamos que pulse enter entonces si nosotros ahora mismo ejecutamos esto lo que hace es ir hacia la página de Reddit ¿no? y una vez carga una vez carga lo que hace es poner bitcoin y pulsar enter vale voy a hacer una pausa ahora mismo para explicar esto vemos que nos aparece una notificación de Reddit nos pregunta que si queremos que nos envíen notificaciones esto es un problema para para Selenium porque por ejemplo si yo ahora quisiese localizar un elemento de la página ¿no? no podría localizarlo porque el foco del navegador está sobre las notificaciones no está sobre Reddit ¿no? no está sobre la página HTML y algo que hace Reddit ¿no? para poner más foco en que tú permitas las notificaciones ¿no? ¿cuál es este problema? este problema es que si yo ahora quisiese localizar cualquier elemento de los que hay aquí me daría un error porque no tiene el foco vamos a poner un ejemplo por ejemplo si yo quisiese localizar este elemento ¿no? si yo me fuese aquí y dijese driver.find elements driver.find si yo quisiese localizar este elemento yo post ¿no? posiblemente me dé un error porque la notificación aparece antes aquí no nos aparece ningún error porque el aviso para las notificaciones no nos aparece en el momento en el que nosotros estamos buscando la barra de búsqueda nos aparece después entonces claro aquí en este momento el foco de la web o sea el foco del navegador está sobre sobre la página ¿qué pasa aquí? que cuando nosotros buscamos Reddit nos manda una notificación o sea nos manda una petición de notificaciones por lo que aquí teóricamente vamos a probar nos va a dar un error porque si lanza la petición de notificaciones a ver nos da un error ah no aquí nos ha dado un error porque no se puede localizar ¿por qué? porque todavía no había cargado la página eso lo veremos un poco más adelante pero bueno básicamente porque Rally ahora mismo no nos ha lanzado la notificación de de si queremos o sea la pregunta si queremos notificaciones ¿no? básicamente esto se puede remediar con una cosa que os quiero presentar también introducir un poco para que la tengáis presente por si por si fuese necesario porque a veces es necesario que son las opciones del navegador Selenium pues igual que nos permite usar el navegador mediante el driver nos permite utilizar o sea modificar sus opciones o sus variables de estado que tienen muchas ¿no? básicamente nosotros le podemos decir si nosotros vamos a FireFone esta que vamos a cerrar si nosotros nos vamos aquí a FireFone y abrimos otra página ponemos About Confir nos permite hacer una configuración más avanzada de FireFone ¿no? entonces por ejemplo hay una variable que nos puede ser útil en este momento que es WebNotification por ejemplo esta nos indica que es que la o sea que las notificaciones de la web están activadas yo lo acabo de cambiar pero por defecto están activadas ¿qué pasa? podríamos cambiarlo desde aquí que no nos apareciese nunca más una notificación cuando ejecutemos un programa de Selenium ¿qué pasa? que quizá no es lo ideal porque tú en tu uso habitual del navegador querrás tener tus propias o sea querrás que te mande notificaciones por si hay páginas que te interesan y demás ¿qué pasa? nosotros le podemos decir a Selenium que por defecto modifique esta esta variable entre otras ¿no? hay muchas esto es más tema de Firefox que de Selenium ¿no? o cualquier otro navegador Chrome también ocurre pero bueno es un ejemplo porque o sea os pongo el ejemplo porque muchas veces puede ocurrir que estos casos ¿no? porque puede haber por ejemplo puede haber páginas pues eso que ocurran lo de las notificaciones o incluso otros ejemplos que hay variables de estado o sea variables de configuración de Firefox que nos permiten por ejemplo una útil para Selenium es que nos permite decirle a Firefox que no cargue las imágenes que provocaría esto que nuestro script sea más rápido entre otros además de que mediante el objeto de opciones de de Selenium también nos permite ejecutar el programa con preferencias es decir con con argumentos si yo por ejemplo aquí a Firefox le digo headless es decir si ejecuto Firefox con el argumento headless por poner un ejemplo de otra que puede ser útil y que os puede dar ideas para utilizar en Selenium básicamente me ejecuta Firefox pero sin interfaz de usuario ¿no? o sea básicamente pues eso nos puede ser útil para eso vale ¿cómo hacemos esto con Selenium? básicamente para hacerlo con Selenium tenemos que crear una variable options ¿no? que cargue el objeto options ¿no? y aquí a partir de aquí le tenemos que decir options por ejemplo para que os he dicho antes de que no aparezcan notificaciones ¿no? un ejemplo puede ser cualquier otra ponemos la variable de configuración aquí y indicado como valor falso ¿qué pasa? puede ser cualquier otra puede ser para imágenes puede ser cualquier variable de configuración que tenga Firefox os presento esto un poco complejo ¿no? o sea un poco más avanzado digamos pero lo presento porque es más útil de lo que queráis y os puede salvar de que si alguna vez estáis usando Selenium se os ocurra que yo os conté esto ¿no? y que y que podéis solucionar el problema con esa o sea con esta alternativa ¿no? por ejemplo también podríamos también podríamos decirle option set no perdón alt argument ¿no? y que le digamos headless ¿no? este por ejemplo es bastante útil sobre todo cuando ya tenéis un script hecho ¿no? y queréis que que tarde menos esto como al no al ejecutar el script sin interfaz de usuario nos provoca que pues obviamente los tiempos de de obtención de los datos para lo que usáis el script sea menor por eso os quería presentar pues la opción de opciones básicamente lo que tendríamos que hacer es una vez creado el objeto opción aquí opción igual opción y aquí ya le indicaríamos que que queremos utilizar estas opciones que le hemos indicado ya os digo es algo un poco más complejo ¿no? y igual en muchos momentos no os sea útil o no os lo utilicéis no que no os sea útil sino más que no que no os lo necesitéis ¿no? pero bueno es importante y sobre todo por ejemplo en el ejemplo que estamos haciendo nosotros con Reddit es interesante sobre todo lo de las notificaciones si vemos que si lo ejecutamos vamos a ver si lo ejecutamos vemos que a partir de ahora no aparecerá nunca el o sea la pregunta de las notificaciones esperamos que cargue y lo o sea cargue el el elemento sin preguntarnos lo de las notificaciones como antes vale ahora quiero introducir otro concepto que es muy muy interesante este si os va a ser útil en la mayoría de los casos que es el de el de introducir espera muchas veces si si vemos la página de Reddit si nosotros aquí buscamos Bitcoin podemos ver abajo ahora no porque me ha cargado de caché no me ha dejado mal pero por ejemplo buscamos otra Ethereum o lo que sea perra lo que sea da igual vemos que estos módulos tardan más en cargar que la estructura de la página por ejemplo que pasa si nosotros quisiéramos coger un módulo cualquiera podríamos obtener el error que he obtenido antes intentando probar que el elemento no esté localizable es decir que no exista el elemento que intenta localizar por ejemplo voy a poner un ejemplo si yo en Bitcoin si yo en Bitcoin quisiera obtener el primer como hemos hecho antes espera si yo ahora quisiera obtener este título por ejemplo queremos obtener este elemento copio su ruta SPAD y voy aquí y le digo vale una vez haya introducido o sea haya buscado quiero que con el driver me localice el elemento por SPAD o por CSS selector o bueno por SPAD va ya me localice el elemento tal ¿no? perdón ¿qué va a pasar? seguramente de error a veces puede que no dé porque la página carga más rápido de lo que es la script raramente pero bueno pero a veces puede ocurrir que nos salta el error de que el elemento no está localizable ¿cómo ves? me dice enable to locate el elemento y te da el elemento por la ruta de SPAD ¿no? elemento que ha intentado localizar ¿qué pasa? pues no lo puede localizar porque la página todavía está cargándolo cuando tú le dices que lo localice ¿cómo podemos solucionar esto? pues esto lo podemos solucionar con una serie de módulos que nos da Selenium que nos provee Selenium que básicamente primero hay un módulo uno de espera el webdriver wait básicamente vamos supongo lo importamos como webdriver wait y básicamente lo que nos permite es crear un bloque de excepciones de excepciones tricept a ver si me lo creo tricept finally ¿no? vale básicamente yo aquí le puedo decir Selenium nos da una forma de decirle que si no encuentra el elemento que le hemos indicado en x segundos de una excepción y pues haga lo que queramos por ejemplo cerrar el script o lanzar un error o lo que queramos buscar otro elemento lo que se nos ocurra ¿no? para esto necesitamos otro módulo más otros dos módulos más primero el módulo expected conditions y el módulo by el módulo by no se necesita específicamente para esto se puede usar para muchas otras cosas básicamente este es un módulo que nos permite a ver el módulo by es un módulo básicamente que tiene son variables de estado donde aquí lo podemos ver donde le podemos decir by xpath es decir en vez de utilizar los 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 métodos que hemos utilizado antes como by name by xpath y tal podemos utilizar pues esta variable de estado mediante la librería ya os digo como queráis bueno básicamente siguiendo con lo de las esperas nosotros le tenemos que decir ¿no? que si yo quiero que me obtenga el elemento que he indicado antes pues igual que el anterior elemento ¿no? igual y aquí le tengo que decir web driver wait ¿no? que espere el driver le especifico le especifico el driver que quiero que espere básicamente es lo único que hemos creado ahora mismo o sea que el problema que espere 10 segundos hasta hasta que el el aspecte condition que es un módulo para imponer condiciones ¿no? y aquí hay varios ¿no? aquí podemos indicarle no solo que esté el elemento que buscamos podemos indicarle que esté visible porque muchas veces los elementos no están visibles es decir están esperando a que tú introduzcas un campo en un formulario o básicamente aquí lo podemos ver todo podemos poner que espere hasta que el título sea de un tipo hasta que el título contenga algo hasta que esté el elemento que busquemos localizar que esté visible visibility of otro elemento presencia de todos los elementos especificados por ejemplo si queremos que aparezcan todos los elementos de una clase tal etc hay varios alerta presente si no sale una alerta o sea si la página envía alerta eso lo podéis ver mejor en la documentación nosotros ahora mismo lo único que nos interesa es el presence of element located básicamente lo que nos indica es que que el o sea que el driver pare que no siga ejecutando instrucciones o siga haciendo lo que decimos hasta que no encuentre el elemento localizado y tenemos que indicarle lo que hemos añadido antes by a ver aquí he puesto la expat que no siga o sea que espere 10 segundos como máximo hasta que encuentre el elemento localizado por la expat pues esta que era la del elemento anterior entonces que pasaría aquí cuando lanzaría una excepción lanzaría una excepción es decir produciría un error si han pasado los 10 segundos entonces aquí lo que tendríamos que hacer es podemos usar el driver kit que básicamente para cerrar la ventana de firefoy y acabar con con el driver y podríamos ponerle exit que salga del 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 o sea del programa del script y si no lo que podemos hacer es por ejemplo obtener el texto del elemento punto text web perdón punto text vale vamos a hacer print no vale esto que haría en conjunto lo explico de nuevo básicamente si o sea cargame en elemento el elemento o sea si tarda menos de o sea cuando localiza el elemento localizado por esta spot lo que le hemos indicado cuando lo localice lo que hace es introducírmelo en el elemento pero si tarda más de 10 segundos de localizarlo lo que hace es lanzar una excepción y en este caso quitar el programa vale vamos a ejecutarlo y vemos lo que pasa vemos que aquí nos ha dado un enable to locate si ahora lo ejecutamos vemos lo que ocurre básicamente carga como antes busca bitcoin vamos a ver a ver algo he hecho mal aquí espera 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 a ver que no me pierda no sé ahora mismo que hay mal pero bueno simplemente aquí simplemente que si localiza el elemento básicamente podríamos decir que lo busque otra vez no hay problema por dinamizar porque ahora mismo no sé exactamente que está fallando pero bueno aquí localizar el elemento por spaz a ver si localizaremos como esto a ver a ver vamos a ver en el momento es notificado básicamente buscaría vamos a ver algo se está ocurriendo mal que no me queda claro a ver vale vamos a intentar localizarlo por el CSS selector porque el spaz como es una búsqueda relativa puede dar a veces problemas vamos a ver por el CSS selector o simplemente mira si queremos obtener este que tiene una clase por ejemplo lo que os iba a decir antes os he dicho que queríamos obtener todos los todos los todos los títulos junto con su con sus links ¿no? básicamente si vemos si nos fijamos los títulos tienen todos la misma clase que es que es esta esta perdón no 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 espérate que me estoy me estoy perdiendo entre tanto código vale la clase es vale no perdón los elementos van a tener toda esta clase ¿no? vamos a ver uno tres no es que a veces los desarrolladores ponen clases difíciles ¿no? para evitar el scrapping sobre todo bueno básicamente voy a hacerlo rápido voy a localizar este elemento para hacerlo más dinámico que no estemos aquí vamos a ver CSS CSS selector vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues no sé por qué ahora mismo estoy un poco perdido pero bueno voy a coger el código que tengo aquí porque estoy un poco perdido bueno principalmente lo que os digo iba a seguir la la y vamos a obtener lo de lo de una semana ¿no? lo de la carga o sea la misma forma de iteración que hemos tenido antes con la búsqueda lo podríamos hacer para buscar aquí directamente podemos decirle aquí que armar los de las pasadas 24 horas ¿no? vale básicamente eso lo podríamos hacer localizando el elemento para pulsar aquí y luego para pulsar aquí ¿no? básicamente pues esto lo podemos hacer con este este es el selector que tenía previamente cogido de de aquí de este en concreto ¿no? y básicamente pues si ejecutamos esto vamos a ver a ver vale tanto ahora con los problemas que que no tenía antes y vamos a ver ya vamos a ver las rocas salta hay un aspecto de ingente y ya debería vale vamos a buscar ha pulsado sobre aquí y ha pulsado sobre 24 horas ¿por qué? porque lo que hemos hecho es que espere hasta que este elemento esté localizado por el CSS selector ¿no? ah vale antes es cierto no me había dado cuenta me faltaban unos paréntesis básicamente esto porque va como un objeto completo como una dupla fallo mío faltaban los paréntesis los dobles paréntesis porque básicamente esto es una dupla ¿no? una dupla que le dice va a CSS selector y el CSS selector fallo mío vale básicamente eso lo que hemos hecho aquí esperar que el driver espere 10 segundos hasta que encuentre el elemento localizado como máximo 10 segundos lanza una excepción si no son 10 segundos si lo encuentra básicamente lo introduce en diario y a partir de en diario ¿qué hacemos? hacemos clic y buscamos el elemento el CSS selector de esto de 24 horas ¿no? y ya no habría buscado 24 horas ya os digo esto a lo mejor es un poco tedioso hacerlo así básicamente porque aquí no se ve bien pero si nos vamos aquí vemos que aquí básicamente es un query de o sea una una petición mediante la url ¿no? que podríamos básicamente llegar a esta página solo con la url ¿no? pero bueno pues eso para ahora para encontrar la vale ahora ya veremos la última de las 24 horas ¿no? para encontrar los POS como hemos dicho antes tardan en cargar más ¿no? es decir si recargamos ahora carga rápido porque los tiene cargados en caché ¿no? pero si abrimos porque los tiene cargados en caché básicamente pero bueno lo que tendríamos que hacer es básicamente localizarlos si yo localizo este ¿no? y localizo esta clase ¿no? esta clase básicamente lo que localiza es todos los elementos todos los títulos ¿no? todos los 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 enlaces que refieren o sea que llevan al POS a la vez de que tienen el título interno entonces ¿qué podríamos hacer? pues podríamos localizar todos los enlaces de esta clase que son básicamente este el siguiente el siguiente localizaría todos los enlaces y además como este elemento contiene el texto lo podríamos decirle sácame solo el texto sácame el atributo href que contiene el enlace y sácame solo el texto entonces ¿cómo tendríamos que hacer esto? pues igual try básicamente copiamos esto mismo ¿no? try vamos a separarlo para que quede un poco más claro vale try ¿no? y podemos localizarlo by class name ¿no? porque tenemos la clase que obtiene o sea que wait perdón vamos a localizar a la clase ya os digo esta página es un poco liosa ¿no? porque sobre todo para que el scrappy no sea tan fácil imagino los nombres de las clases nos siguen unos nombres reales digamos unos nombres que sean entendibles por el humano ¿no? es difícil localizar las mismas clases dentro de tantos números pero bueno si nos fijamos aquí y vamos al siguiente no este exactamente no esta sino esta no aquí ¿vemos? aquí no este no ya os digo ¿veis? que tenéis la misma clase ya os digo esto lo había mirado yo antes ¿no? preparando el curso pero básicamente eso buscar patrones sobre todo pues por ejemplo ahora me interesa coger la clase pero quizá me interesaría coger su spaz ¿no? y coger su spaz y buscar el div o coger el div ¿no? y buscar directamente los elementos dentro del div o eso es básicamente ir jugando con tanto con la página que estáis scrapeando o con la página con la que estáis interactuando y pues ir probando ir buscando ir haciendo el script y ya pues pues haciendo vuestros scripts a vuestra manera ¿no? básicamente aquí aquí lo que haría es fíjate que hemos cogido el elemento de la clase solo nos cogería el primero tenemos que poner elements ¿no? para que localice todos post vale ahora ¿qué ocurriría? ahora mismo en diario vamos a ponerle otro nombre porque diario lo que hemos usado antes es post ¿no? ahora mismo aquí tendríamos un array con todos los enlaces de los post ¿qué tendríamos que hacer? pues lo mismo que hemos hecho antes ¿no? una vez tenemos todos los post vamos a poner entre post ¿no? y quiero que me imprima el ptext el ptext ¿qué sería? el ptext sería el texto que hay dentro del enlace no el propio es decir el texto que hay dentro de esto no el propio html sino el texto plano que sería el título everyone here should realize bla 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 no el texto más vamos a poner lo que hemos puesto antes coma ¿no? porque queremos seguir el estándar csv da igual esto ya a o sea a preferencia de cada uno y por ejemplo para obtener el href que es donde está el enlace al post podemos poner get attribute href ¿no? este método por ejemplo otro método nuevo pues el atributo obtiene el atributo href como puede obtener el class el id el cualquier o sea cualquiera que tenga el elemento ¿no? pues eso por ejemplo el data click href de aquí data click cualquiera el que queráis básicamente ¿qué nos obtendría? esto esto obtendría directamente nos daría iniciaría la página básicamente eso esperaría que carga busca bitcoin pone las pasadas 24 horas y da un error posis not define vamos a ver otra vez lo mismo de antes vamos a ver que me aclaré yo present elements located by class name vamos a ver me estoy perdiendo en algo y a ver y no me entero vale esto suele pasar normalmente cuando has puesto algún identificador mal o no lo encuentra o sea no lo encuentra no mete nada aquí porque no ha encontrado los identificadores porque exactamente no lo sé a ver básicamente vamos a ver algo algo me estoy colando y no me estoy dando cuenta pero of all elements perdón me he equivocado en la función culpa mía estoy un poco despistado hoy bueno básicamente ahora sí lo que básicamente me está pasando porque las estoy poniendo de memoria y o sea las estoy poniendo de memoria y no me las sé de memoria obviamente las miro en la documentación pero bueno eso lo tenéis en la documentación o sea que no hay problema en lugar de localizar solo un elemento quiero que todos los elementos estén localizados básicamente como estamos buscando en una clase realmente solo está localizando uno porque no tiene sentido que le digas tú cuántos elementos tiene que localizar de esa clase es decir con que cargase un artículo ya habría localizado los elementos de esa clase claro cuál es el juego que los carga todos a la vez entonces por eso no los localiza todos es decir nos los localiza todos los de la primera carga si os dais cuenta si en release bajamos sigue cargando elementos entonces solo nos localizaría los de la primera carga por ejemplo ideas de que cómo se podría solucionar esto para que siguiese cargando más elementos podríais hacer scroll hacia abajo y seguís cargando elementos es decir básicamente entendéis que presence of file elements located simplemente espera el primer elemento pero como los carga todos a la vez en nuestro caso no es un problema básicamente como vemos pues ya lo ha cargado todo un poco aquí un poco espagueti y todo pero bueno aquí os ha cargado el título ha cargado el título y aquí el enlace bueno básicamente ha sido un poco lioso esta última parte porque porque básicamente me lia un poco aquí con que se me ha olvidado la tupla y el elements pero básicamente os repito esto último por si os ha resultado un poco lioso la explicación básicamente webdriver.wait lo que hace es decirle que un driver es decir el driver que hemos creado aquí lo que le estamos diciendo es que espere espere 10 segundos como máximo hasta que el elemento se localice si no se localiza ¿qué pasa? por ejemplo si yo aquí me inventase cualquier código produciría un error lo que haría es es decir perdón si yo ahí me inventase el CSS selector realmente nunca lo va a encontrar entonces ¿qué va a hacer? va a esperar 10 segundos y al final va a lanzar una excepción ¿por qué? porque no lo va a encontrar ¿qué puede usos que se le puede dar a esto? básicamente está esperando aunque ya ha cargado esto está esperando los 10 segundos hasta que lance la excepción lanza la excepción y cierra el y cierra el programa es decir el driver kit y el exit ¿usos que se le puede dar a esto? por ejemplo si podemos asegurarnos de que la página no cargue mal es decir yo aquí ¿por qué cerrar el programa? pero puede ser que podemos usarlo para asegurarnos de que un elemento no cargue mal o sea o no o no se cargue por ejemplo si la página produce un error de carga de algún módulo de alguna parte de la página no nos rompa el script entero es decir no nos lanza un error Python y bueno para cualquier otro elemento por ejemplo en páginas que tardan mucho por ejemplo si se hace un bot para por ejemplo para una compra online aunque no sé cuál es la legalidad dentro de eso pero por ejemplo un bot para una compra online pues quizás en los primeros momentos de la compra si es una compra muy demandada pues puede ser que la página tarde mucho en cargar ¿no? y tarde mucho en cargar algunos elementos entonces nos puede servir para esperar a esa carga y ser los primeros a impulsar un elemento por ejemplo ¿no? y cualquier otro uso usos aplicables de Selenium pues como digo estos son usos muy básicos claro un cacha seguramente evitaría evitaría el uso de esta librería ¿no? no sé decirte específicamente hasta qué punto pero sí normalmente sí porque vamos no conozco a los caches o sea no sé cómo están hechos específicamente desde dentro pero imagino que tendrán mecanismos para que tú ni desde javascript ni desde el javascript del propio cliente ¿no? ni desde ni o sea ni desde o sea ni desde programas o librerías como Selenium se puedan pulsar y si no puede que te detecte o que te pida la típica prueba de encontrar semáforos ¿no? y ahí pues claro evitaría un poco que o sea haría que no se pudiese usar tan fácilmente por librerías como esto ¿qué pasa? que ¿qué pasa? que muchas veces hay páginas que no que no lo incluyen ¿no? entonces claro o por ejemplo un ejemplo es que el código de la página esté hecho principalmente para evitar el escrapeo porque es algo que está muy mal visto bueno no mal visto entre todo pero hay muchas empresas que o empresas o organizaciones ¿no? o simplemente desarrolladores de página web que intentan evitarlo claro igual no le hace gracia que porque por ejemplo en la wikipedia los datos son abiertos es decir tiene una filosofía abierta ¿no? de datos pero hay muchas páginas pues que no le interesa que crea bots o que o que la 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 utilice de forma automatizada ¿no? por ejemplo twitter una vez intente hacer un bot ¿no? que enviaba mensajes ¿qué pasa? twitter tiene unos mecanismos ¿no? para que no sea tan fácil introducir en las barras en la input no sea tan fácil introducir introducir texto ¿no? entonces era más difícil crear un bot ¿no? que permitiese pues eso la automatización de tareas claro claro eso va claro twitter tiene una API a él le interesa que use su API porque va a tener va a tenerte más controlado digamos ¿no? por ejemplo un bot con una API un bot de spam pues lo podría controlar más fácilmente desde su API que desde que si es decir que si que si lo utiliza utiliza la interfaz web que puede utilizar una persona ¿no? claro ahí ya entra dentro de los usos que se le pueda dar y en las páginas donde hay que entrar con login y password se puede usar aunque sea más complejo y se vaya el marco de la charla claro sí por ejemplo por ejemplo por poner un ejemplo yo una vez estuve recopilando datos del granadano y hay algunas páginas web que te pedían pues te pedían una es decir al final los datos se pueden entender como de dominio público ¿no? es decir no es decir según la filosofía ¿no? pero pero es verdad que se pueden ver como algo directo o algo que no pertenece a nadie ¿no? es decir a nadie le pertenece que el granada ¿no? por ejemplo haya ganado o o sea haya ganado tres competiciones por ejemplo o lo que sea entonces yo por ejemplo hice un pequeño scrapping para una página y esa página claro pedía usuario y contraseña y yo pues simplemente básicamente la mayoría de las páginas están hechas pues un campo de input donde tú le metes el usuario y donde metes la contraseña básicamente se podría hacer igual igual que si yo hago un script que pulse login ¿no? y una vez me cargue aquí aquí meta el usuario y la contraseña y le dé a login es fácil sí fácilmente realizable salvo que eso salvo que intentan ponerte algún impedimento también te digo no es fácil hombre para empresas grandes quizás donde tienen un equipo bastante más grande de desarrolladores pero no es algo fácil evitar el scrapping y así creo yo que debería ser porque al fin y al cabo ¿por qué es diferente la obtención de datos de los datos públicos que tengan en la página ¿no? ¿por qué es diferente la obtención mediante la automatización que mediante lo que yo pueda hacer viéndolo ¿no? por ejemplo ¿por qué es diferente que yo obtenga estos artículos a mano que los obtengan automatizados en menos tiempo ¿no? eso ya va dentro de la filosofía pero claro yo aquí presento la herramienta porque es muy útil y no 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 solo es útil es decir no solo es útil para el scrapping que es más o menos con lo que yo lo he presentado pero por ejemplo aquí si os vais aquí podéis ver que bueno exactamente no sé dónde lo tenían pero bueno básicamente Selenium también es una aquí TestKate es una una librería que se usa mucho para testing de web porque básicamente es una forma de testear una web ¿no? mediante un uso normal que podría darle una persona ¿no? no claro porque al ser interfaces de usuario ¿no? se puede usar para esto y se puede usar para muchas otras cosas es decir me gusta la librería mucho porque es una librería que te da mucho pie a la imaginación ¿no? y a lo que pueda o sea y a muchos temas donde la puedes aplicar ¿no? entonces claro por ejemplo un ejemplo podría coger y claro muchos ejemplos no son tan válidos ¿no? porque que se me ocurre no son tan válidos porque por ejemplo Twitter tiene API pero por ejemplo di tú que yo quisiera coger todos los mensajes directos de mi Twitter y que me los leyese pues un asistente virtual ¿no? entonces pues podría hacer un script con Selenium que lo hiciese claro eso ya entra dentro de la imaginación y donde tú puedas aplicar la librería ¿no? y los los mecanismos que nos da esta por mi parte pues no mucho más si os dejo aquí en mi en mi propio bueno aquí no lo tengo pero bueno os dejamos en la en la página web de la USL son ilegales lo acabo de ver espera son ilegales pues por ejemplo normalmente las páginas web tienen o sea sobre todo las de redes sociales y demás tienen lo ves reglas de automatización por ejemplo ¿no? y aquí Twitter te dice que que están encantados de que automatices cosas ¿no? y que o sea y te dan unas reglas ¿no? que no puedes hacer sobre todo por la ética de los bots ¿no? porque bueno ya ahí entran pues tanto cuestiones éticas como legales eso en la librería es muy útil para muchas cosas ya la aplicación de cada uno que le quiera dar pero como cualquier otra tecnología es decir por ejemplo que una tecnología sea más o sea permita más la realización de bots y demás no significa que tú los quieras hacer para hacer algo algo erróneo ¿no? por ejemplo aquí Twitter te dice desarrollar soluciones que respondan a usuarios de forma automática en mensajes directos publicar campañas de creatividad que responden automáticamente al usuario y que interactúen con tu contenido claro todo esto se podría hacer con la API ¿no? porque Twitter provee de una API bastante completa ¿no? el ejemplo de Twitter por ejemplo pero hay páginas que no que no que no te dan una API o que no plataformas que no te dan una API bastante completa o que no entonces Selenium sería una o sea una alternativa pues eso ya que cada cual lo aplique en lo que le sea en la utilidad que le encuentre ¿no? y por eso os quería poner el ejemplo he puesto el ejemplo antes de cómo lo hacía yo en la lista de los Grammys es decir me ha permitido tener de forma automática y rápida una lista de o sea de los premios y de las nominaciones donde en ningún sitio la podía obtener la página oficial de los Grammys no tiene una API que me permita obtener estos datos fácilmente entonces claro puede ser muy útil para muchas cosas y eso lo que he dicho antes es una una librería que o sea que que te da o sea que te da pie a mucha imaginación y a muchas aplicaciones que le puedas dar interesantes ¿no? y bueno por mi parte nada más si tenéis alguna duda o algo que comentarme básicamente lo que os he dicho antes en la página de los OSL os dejaremos un repositorio que he hecho más o menos con la explicación un poco más clara de los pasos que he ido siguiendo porque en algunas partes pues me he ligado ¿no? con los errores que salían tanto por las tuplas y demás estará mejor explicado sobre todo por si vosotros queréis repetir todo lo que yo he hecho ¿no? siguiendo y queréis aplicarlo a otras otras zonas a otras partes y por mi parte nada más si alguien quiere comentar algo la sesión va a quedar grabada en YouTube lo ha dicho Pablo antes en el YouTube de la Oficina de Salud Libre de la Universidad y ya está si alguien quiere comentar algo más o quiere hacer alguna aportación bienvenida de nada ¿dónde dejarás la presentación? en un yo he creado un repositorio de XHAD ahora lo hablaremos aquí y veremos en cualquier caso estará enlazado en la página en la que estaba el link o sea que lo enlazaremos ahí sea donde sea donde lo coloquemos en abierto estará enlazado ahí o sea que seguramente un repositorio de XHAD o cualquier cosa para dar más pie a poder poner código y demás o sea que vamos pronto la pondremos ahí y podréis acceder a ello y podréis acceder a ello bueno pues por mi parte nada más poner por ahí Alonso que ha sido una salida muy buena muchas gracias claro sobre todo ponerlo en práctica porque es verdad que que esto hay que practicarlo sobre todo para entenderlo porque es verdad que que los conceptos a las esperas y demás pues pueden ser un poco más liosos pero bueno es ponerlo en práctica y buscar un proyecto chulo sobre todo que te interese hacerlo porque ahí es cuando más aprendes ¿no? cuando lo aplicas me alegro mucho Valentino que os haya gustado y bueno yo encantado ya ve pues nada muchas gracias a todos por asistir y ahí cortando la pantalla y demás encantado de las charlas probablemente en los próximos en las próximas semanas o daremos algunas más siempre relacionado con el software libre ¿no? desde la oficina y bueno que encantado de que estéis en las charlas y que os gusten sobre todo ¿no? porque es lo que buscamos la divulgación del software libre y y de todo el conocimiento abierto ¿no? pues nada muchas gracias a todos y yo ya corto por aquí cámara y micro y que encantado si tenéis alguna pregunta más me quedo aquí y la podéis poner por el chat y bueno encantado de que estéis aquí espero que os haya gustado y que os haya servido sobre todo y que apliquéis lo que hemos lo que he presentado lo que intento presentar en situaciones reales ¿no? muchas gracias y hasta luego ¿no? 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 Gracias por ver el video.